Música 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 Ya vuelven bien, toca decepción Música ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Puede que es para que no ve! Mira, es verdad Quiero que me perdonen, hermano, porque la verdad, no podemos decir que la verdad, estar viviendo así, pues, son los problemas, rencores contra nosotros dos, porque realmente yo estoy hablando, aunque a veces yo confío de personas, pero quiero que, o sea, me perdonen, pues, que me discursan, porque realmente, o sea, el mes sobrepasado, pues, personas de tantas cosas que he conocido, porque realmente me he conocido, o sea, siento que le he fallado y no puedo estar viviendo así. Y le he traído este hermoso, le llamo, le llamo. Gracias. He dejado sin palabras, la verdad. Sí, es cierto que cometimos muchos, muchísimos errores, porque hasta yo lo he hecho. No sé. Usted sabe que yo lo amo demasiado. Yo sé. Pero no soporto ver esos desórdenes que me hacen. ¿Qué? Yo sé que lo hago para que no soporten. Tal vez que yo quiero vivir una vida feliz al lado suyo. Yo no quiero que otra persona tenga que no salga. Y, por eso, no tengo tiempo para seguir en un lindo detalle a usted. A que me disculpen, me perdonen por muchos errores que he cometido. Yo sé que lo sobrepasé. Fui un espécimo por hacer las cosas que me hice. Y, la verdad, no me siento nada bien gastando así. Por eso, quiero que me acertemos. ¿Confirmaste que te va a cambiar? Me lo prometo que te va a cambiar. Guadalajara, un poco de suerte, que la verdad, ¿por qué les conseguimos? Yo no aguantaba a estar así y yo no estaba acá en el pongo. Haciendo la ayuda. Sí. Sí. Haciendo muchas. Sí. Yo también. Ya no lo amo. Usted sabe que lo único que quiero hacer salir con usted, cierto siempre van a haber problemas Pero quiero que los problemas que tengamos, o sea que los resaltamos juntos Lo que más se pide es que confíes en mí, no que me hagan tener de celos por nada Si confío en ti, pero ya, por eso estoy pidiendo perdón por hechas altas y conocidas Que me haya dicho todo eso y pues que vamos a necesitarse Y además, que bueno, como se sabía si tú te fijaste en el que vivo, para donde vivo Que no quiero revocar, a buscar trabajo Y la verdad, sí, encuentro un buen trabajo Voy a poner el dinero al trabajo, guardar todo el árbol Para llevar las cosas bien, traer alimento a la casa y todo Porque realmente, sí he fallado anteriormente, fallado de trabajo He estado aquí en casa Y bueno, hoy me salió ahí un trabajo y sucede Y bueno, hoy me salió ahí un tonto a eso está en las cuentas ya tenemos algo no, 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 no tengo la razón que me chiquitera ah, está aquí diga, la verdad hay que colectar ahí está aquí jajaja jajaja ay no que era así hasta el enojo pero estaba tan Enojada, decepcionada, pero yo no me lo agradezco. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Vas a aflojar en el cerco? ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Puedo hacer adelante? ¡Buenas tardes! ¡No me voy a llegar tampoco! ¡No, yo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias. Adiós. Y ustedes, andamos en Sol de Paz. ¿Qué es cpo? Les decidimos a esta entrada, nos vamos a recibir conocerte. Que tranquilo lo veo, todo. Lo veo como romanceOS. Se sienten, aviáam. Es más que sigan mongugugml, pues, a ver la disfrutamos bien. Pues alguien, le quiero pedir una disculpa por lo que sucedió. No, 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 no. Les repasé algunas cosas que sucedieron, ¿verdad? Y quiero que me disculpen, porque a veces uno hace las cosas sin saber. Sí, porque uno a veces tiene reacciones que no las tiene que tratar. Tomar así, tiene que esperar que le expliquen a uno. Sí, la verdad sí, como que a Juancita le pasa muy seguido. Pero largo y... ¡Qué hubo el loco! Ya somos cuatro, chaparro. Ay, chaparro les digo porque así les decimos a los hombres, no por su estatura, no. Olga, si alguna vez te ha ofendido, disculpa también. No, no te preocupes, Juan. Bueno, ya que estamos aquí en las disculpas, quiero pedirle disculpas a usted, Jennifer, por... Todo lo anterior que hubo. ¿Qué le pasa, Juan? Anda feliz, anda por las nubes ahorita. Si, ella iba para allá, ¿cómo no le dije a ella para medirla? No. Si ahorita no, no le dicen que vean buenas vidas, pues. Entonces... Ay, no, no, no. Felicidades. Con su permiso, yo no voy a estar atrevido como usted. Felicidades, Juan. Felicidades, Jenny. No me da bien. No, pues para tener un hermoso bebé. No, la verdad, sé que hemos tenido ciertos roces nosotras dos. Y pues yo nunca he tenido la intención de lastimarte que conste. La verdad, te admiro. Eres una, por supuesto, una chica. Y con lindos sentimientos, así como la verdad, o la que yo te dije cosas feas y te he ofendido, pues discúlpame, creyendo que yo sinceramente nunca te quise faltar respeto y ni tampoco te siente y ofenderte. Recuerdate que uno cuando está enfadado a veces dice cosas que realmente lastiman a la otra persona sin pensar en ese momento que eso va a ir. Así que perdonadme, te pido mil disculpas y espero que estos queden con de paz. Porque ahorita estamos, nosotras son de paz y queremos que ustedes, bueno, estábamos compartiéndonos la alegría. Ya como lo ven aquí, verdad, él no sabe ni qué está. Se ve emocionadísimo. Baja, que ve que me dice. Ay, vamos a comprarle los pampers, ya me dió. Es por cierto, no vendes aquí pampers o este, unos paquetes, así que le llaman los... Y baja, ¿qué quiere saber el pampers ahorita? Diperes. ¿Cuántos tienes? Ay, Dios, no, en esos pampers ahorita que yo le he dicho que nos emocioné mucho, que simplemente es una corazónada, una sospecha y todo eso. Porque no sé, no sé, no sé. Espero que ella le... ¡Tuk, tuk, tuk, tuk! Así, no. Qué bueno, me alegro, muchachos. ¡Tuk, tuk, tuk, tuk! Pero... Sí, exactamente, no, pues... Nos vamos a dar un abrazo de vos. ¡En vos! Así, ¡ay, Diosito! No, se me le perdió mucho, porque me le puede golpear a la pared chica. Ay, es de Juan. Qué lindo, va a ser un buen padre, Juan, sí. Es acero. Pero, eso me espero que Juan... Igual Jenny va a ser una buena madre, lo sé, porque se ve que es una buena persona. ¿Y ustedes cuándo, pues? ¿Cuándo? Eh, déjenla, pues... Creo que para eso saltan bastante, Juan. Pero ya saben, pero ya están en las prácticas. Bueno, no les hagan tracos. Es que piensen que él es algo así de mí, se relajó, así. ¡Ustedes pierdan el cuidado! ¿Qué es? ¿Qué? 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 No, fue una cosa tan fea que acabo de ver ahorita. Sí. Pero, cosas horribles que estoy viendo ahorita. ¿Por qué puede ser tan horrible? En serio. Pero, horrible. ¿Ahorita la está viendo? Ahorita. Mira, pues mira. Antes que todo ya. Bájense por donde vino, ve. Ustedes siempre esperando. No, yo no venía con estos planos. Pero, en fin. Bájense. No, mire, yo quiero... Dejen, lo quiero escuchar. Por lo menos, que es lo que va a decir. Ay, dale. Ahorita estamos en son de pan. No, pero tampoco, pues. No se pase. Ay. ¿Dónde está Luisito? ¿Dónde está? Es como que lo pasé el chillo, pues. ¿Ya ha metido una artista? Ay, sí. Ya es el chillo. Después de haberme le estado la mano. Buen, tu chistes, Juan. Después de haberme la mano. Sí, no me lo aparte así, hombre. Yo no he metido las manos. Este... No, este... Ajá, ¿qué te quiero ir? ¿Qué pasó? Ah, este... Este... ¿Dene? 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 Van a hablar unas palabras ahorita y yo voy a necesitar. ¿Dene? Yo este... Yo ya estoy grande. ¿Usted ya está grande? No, no, no. Ya estamos a mayor. No, rígelo. Y yo... Hasta ahora que se da cuenta que está mayor. Pero ve. Vengo a pedirle, disculpa, chico. ¿Dene? No, pere, pere. No, pere, pere. No, pere. A ver, por acá. Se le va a plantar el corazón a esta roca. A esta piedra deforme. Cachetona, barbuda y peluda y dientuda y trompuda. Sí. Sí, eso estoy... Gracias, Juan. Todas las cualidades. Gracias. No, de nada. Yo, como humano que soy, tengo errores. Bueno, usted los tiene también. Juan también. Y a él le resaltan demasiado. Y yo vengo a pedirle perdón. Disculpenme. Yo me pasé de medio allá con usted. Y la verdad, usted es una persona... Gracias a eso, yo... ¿Saben que estoy hablando con él? ¿Saben que estoy hablando con él? Es verdad. Yo, este... La verdad, yo me arrepiento de lo que le dije. Me arrepiento de haberla tratado así como la trate. Usted no se merece lo que yo le dije. Y... Bueno, el hecho que sus fechas sean que en fin, que si es de Juan o es de Darwin, pues yo no tengo nada que ver allí. Y... Y eso es muy cierto, lo que dice. Siga. Siga. Que o bien es de Juan y es de Darwin. No. No quiero disculparse, Iba. ¿Cómo así, Rene? Sí, estoy disculpando. ¿Rene? Pero pues yo... ¡Le estoy hablando! ¡Escúchele! ¿Cómo así? Escuche. Estoy platicando con él. Estoy disculpando con él ahorita. Aquí estoy teniendo y discúlpenme por lo que le dije. Yo sé que... Yo sé que... Para usted... Un gran corazón. ¡Cállese! Yo sé que para usted... ¡Guau! Por favor, déjalo. Es que no dejan que yo me inspire, Jenny. ¡Guau! Está bueno. Va a respirar. Yo sé que para usted es un momento muy especial. Y yo quizás lo voy a arrumar. Con mis comentarios que le hice. Como le dije, Jenny. Y el hecho de que usted tenga sospechas. Que o bien sea de Darwin o de Juan... Pero ¿y cómo así, pues? ¿Qué viene? ¿A pedir disculpas o a regarla más? Y yo lo siento muy caro. Pájame, disculpas. Pájame, pájame. 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 Qué viene a seguir oyendo, perdí? Míre. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo a usted... Lo aprecio... No tengo idea ni sé cómo... Porque la verdad, usted me echa la vida difícil, Sí, sí, más que difícil, terriblemente, aterradoramente, muy terrible. Al lado de Juan, usted siempre metiéndose en lo que no le... Yo le voy a decir, en lo que no me importa, que caiga en mi dedo. En lo que no le convenía. Me importa, en lo que no me importa. Sí, ¿no? Sí, ajá, sí. No le importa, le he dicho. Imagínese. ¿Qué culpa tengo de que usted tenga sus fechas de que el niño es de Darwin o es de Juan? Tampoco, ya me lo claro, si yo confío en ella. Imagínese, pues. Está pidiendo disculpas y aún así está metiendo en las cosas, ¿eh? Yo no sé, René, por qué usted... No, pero no sé. ¿Por qué se va a comportar así? ¿Acaso qué daño o qué mal le he hecho yo, René? En ningún momento yo le he andado ofendiendo o... Bueno, en algunas ocasiones porque sí se lo ha merecido. Sí, mamá. Sí, yo sé que yo no soy una buena persona, pero yo no voy a enmendar mis errores con usted. Bueno, ¿sabe qué, René? La verdad, no sé si lo hace de corazón o solo es de labios para afuera, nomás lo se dice, pero... Vámonos para hoy, René. Lindo. Vámonos para hoy, René. Vámonos para hoy, René. Vámonos para hoy. Vámonos para hoy. Yo no quiero ir ya a concorrer. Y yo no tengo nada que ver que el niño... Que el niño, bien sea de Juan o de Aguilar. Se va a quedar solo cómica. Ya no le quiero dar una pata. ¿A dónde van todos? Vamos de nuevo. Aquí es para donde venimos. Aquí lo vamos de nuevo. ¿A dónde van todos? No, espérenme. ¿A dónde van? Espérenme. Y no aquí estoy, mi hijo. Espérenme. A la soledad, hay que buscarle otro lado, pues puchicasino. No va a estar también ahí llorando, chillando, demostrándole a la gente que se quedó solo.